¡Hola! Soy de Creaciones Kevary y hoy te enseño a hacer unos lapiceros en forma de flor. Materiales, silicón, tijeras, foam, moldes, un trozo de cartón, lapicero, cinta y una vela. Lo primero que hay que hacer es quitarle a la tapa este pedacito y ahora vamos a pegar la cinta alrededor del lapicero. Hay que poner la tapa para saber a dónde quede el límite de la tapa y aquí hay que dejarle por lo menos un centímetro sin tapar. Vamos a pegarla con silicón, así. Y ahora vamos a utilizar los moldes. De este molde vamos a sacar tres piezas en foam, que este nos va a formar la flor. De este molde circular vamos a sacar dos en foam. Y de este otro molde en circular lo vamos a sacar pero en cartón. Este lo vamos a sacar en verde. Y ahora en foam verde vamos a medir 20 centímetros por 8 de ancho. Y en foam amarillo vamos a sacar 10 centímetros por 3. Y al rectángulo que hicimos en amarillo le vamos a hacer cortes con la tijera sin llegar hasta el final. Y ahora lo vamos a poner a la vela para que se haga como rizos. Para que nos quede así. Y en el que cortamos en foam verde vamos a doblarlo a la mitad y lo vamos a pegar con silicón. Ya después de haberlo pegado con silicón vamos a hacer unos cortes por el lado que no lo pegamos. Y ahora con los dos moldes que teníamos un círculo más grande y el círculo más pequeño, el círculo más pequeño, vamos a hacer de cartón y los otros serán de foam. Entonces vamos a poner el de cartón en medio de los dos de foam y los vamos a pegar. Ya esto está pegado al círculo de abajo y ahora vamos a pegar el círculo de arriba. Así. Y ahora con los moldes que ya hemos sacado en foam que nos van a formar la flor, vamos a pintarlos alrededor del color que nos guste la flor. Y a la pieza que tenemos en verde también les vamos a pintar unas pinceladas en verde más oscuro. Y a las tres piezas que habíamos pintado en el color que nos gusta la flor, vamos ahora a ponerla debajo de una vela para que le dé el calor y se va a bajar. Así ven, como se está viendo. Ven. Y vamos a volverla a mostrar. Se baja sola y vamos a agarrarla para darle forma, así con el dedo. Vamos a hacer el mismo procedimiento con la pieza en verde. Vamos a darle calor y vamos a esperar que baje. Así. Y así nos tienen que quedar todas las piezas que pasamos por la vela. Ahora le vamos a abrir un hueco al centro a todas las que pintamos y a la en verde. Y ahora vamos a empezar a formar la flor. Vamos a empezar con la pieza en verde. La vamos a meter por la parte de arriba del lapicero, no por este lado, sino por arriba. Y vamos a pegarla con silicón. Y ahora ponemos la primera de las piezas de la flor y le ponemos silicón. Y ahora metemos la segunda, pero no en la misma forma, sino que queden cruzadas. Y vamos a meter la tercera flor. Y en el pedacito que nos queda vamos a arrollar el pistilo así. Y al tener ya pegado el pistilo, vamos a pegar estas flores con silicón de esta manera. Seguimos el mismo procedimiento con los pétalos de la segunda y la tercera hoja, pegándolos hacia arriba. Vamos a hacer el procedimiento también con las hojas, a pegarlas así. Y vamos a hacerle como un efecto de una gota de agua. Le ponemos un poco de silicón y la dejamos caer así. Y ahora vamos a pegar la tapa con silicón y la vamos a arrollar de esta manera. Así. Y al tenerla ya toda pegada, la vamos a pegar al centro. Y así quedaría listo nuestro lapicero en forma de flor. También puedes hacer lapiceros de fofuchas. Esta fofucha la puedes encontrar en nuestro canal. Gracias por ver.